En Intracer ofrecemos diferentes servicios para obras de ingeniería civil con total calidad y eficacia. Nos dedicamos al arriendo de maquinarias y la realización de demoliciones y movimientos de tierra. Contamos con excavadoras, retroexcavadoras, camiones tolva, camiones pluma y camiones con rampla, grúas pluma y horquilla, generadores, compresores, camionetas para trabajos DC y CS, además de otros recursos. Visite nuestra web.